Hola, ¿sabéis de dónde vengo? Pues vengo de comer y lo más seguro que vosotros también, porque de eso queremos hablar hoy, de comida, pero no de nuestra comida, sino de la comida de las plantas, de los abonos, porque ya veis qué bonitas están estas flores, pues para que estas flores estén bonitas, la planta tiene que nutrirse. Una parte principal en el crecimiento y la floración y la frutificación de las plantas son los abonos. En las macetas y jardineras es un elemento indispensable. Las plantas son seres vivos que se nutren de los minerales que se encuentran en el suelo. En un bosque esos minerales van a estar allí de la descomposición de las hojas, las ramas y diferentes materias orgánicas que pueda haber en un bosque. Pero en nuestros jardines, nuestras terrazas o jardineras, macetas, siempre que vemos flores muertas, ramas secas, se quitan y se limpian. Entonces, claro, las plantas para crecer necesitan nutrientes y tenemos que aportárselos. Se los podemos aportar en diferentes formas. Bien pueden ser ecológicos y hay nutrientes químicos. Y dentro de esos nutrientes tenemos o líquidos o tenemos solubles o tenemos granulados de diferentes tipos que podemos aplicarle a la planta para que tenga un buen desarrollo y una buena floración. Los abonos generalmente se componen de macroelementos y microelementos. Los macroelementos son el nitrógeno, fósforo y potasio y los microelementos son el zinc, boro, cobre, estos elementos que consumen menos las plantas pero hace falta que los tengan. El primer número de la composición es el nitrógeno, que es el que hace crecer a la planta y le da verdor. El segundo número vendría a ser el fósforo. Lo que hace en una planta es que enraice mejor, un mayor sistema radicular, inducción a flor, induce a la planta para que se prepare para florecer y las ramas, las raíces las fortalece. El tercer número es el potasio. El potasio es el que hace que esa inducción floral vaya a flor, que produzca la máxima cantidad de flores y flores más hermosas y con tonalidades más vistosas o brillantes. Y si no, también hace que esa flor vaya a fruta y la fruta sea más hermosa, más sabrosa y más apetitosa. Tenemos dos tipos de abonos, que son los orgánicos y luego los químicos. Dentro de los orgánicos tenemos el que más conocemos, el compost que hacemos en casa o el estiércol compostado. El composto es un abono orgánico de larga duración, pero en los momentos en los que a una planta le puede hacer falta un aporte más de abono, puede ser un poco escaso para la planta, porque siempre tiene una larga duración, pero le da muy poquito a la planta. Entonces deberíamos hacerle o bien un aporte de orgánico líquido o bien un aporte de orgánico microgranulaus, como tenemos aquí, o algún granulau o algún soluble. Habría que hacerle algún aporte más. Los orgánicos o ecológicos siempre son abonos de larga duración, porque su fabricación ha sido de la naturaleza. O sea, no es un abono que se diluye rápidamente, sino que necesita un mínimo de dos o tres meses para deshacerse totalmente. Entonces, durante dos o tres meses nos alimenta la planta. Siempre las formulaciones son más bajas. Si un químico puede tener un 12-12-17, un orgánico tendrá un 7-7-12 o un 7-7-10. Las composiciones siempre son más reducidas, no hay tanto riesgo de quemaduras en las plantas y ser un abono natural, la lluvia o el agua de riego no lo lava tan fácilmente. Bueno, aquí tenemos los químicos. Dentro de los químicos tenemos líquidos, tenemos solubles, que viene a ser este polvillo verde que hay aquí, granulaus de acción rápida, que duran aproximadamente un mes, y granulaus de larga duración. La aplicación de los diferentes abonos, bien sean ecológicos, orgánicos o bien sean químicos, viene a ser algo parecido. Los líquidos deberían de aplicarse una vez por semana. Si es un microgranulao como este, deberíamos de hacerle una aplicación mensual. Tenemos este otro granulao, que también es ecológico, también una aplicación mensual. Luego el abono va a durar aproximadamente entre dos y tres meses, pero el primer mes es cuando más fuerza tiene, el segundo mes baja un poquito de fuerza, el tercero ya baja bastante de fuerza. Entonces siempre tenemos que aplicarle una vez al mes. Es soluble, que se debería aplicar una vez por semana. Y luego existen también estas perlas fertilizantes, que se deberían de aplicar una vez al mes también. Luego tenemos los químicos, los abonos químicos. Existen también líquidos para una aplicación por semana. Existen los solubles, una aplicación por semana también, pero el soluble siempre es mucho más fuerte que lo que es el líquido. O sea, el líquido si le aplicamos una vez por semana, el soluble podría ser una aplicación también cada 15 días. Tenemos los granulados de liberación rápida, o sea, que se deshacen rápidamente. Estos tienen duración aproximada de un mes. Estamos seguros que este, con el agua de lluvia o con el agua de riego, se va a lavar durante un mes. Al mes siguiente no va a tener abono. Y después tenemos los abonos de larga duración, que son estos abonos que vienen a ser como estos, como los azules, como los de rápida liberación, pero que están encapsulados en una película de resina. Entonces, no se deshace rápidamente. Absorbe el agua que le vamos dando de riego, lo acumula, diluye dentro de la bola el abono que pueda haber, y luego, con el calor, lo va sudando, lo va soltando a la planta, pero muy lentamente. Esto puede durar aproximadamente unos 3-4 meses. El abono de larga duración, después de unos 2 o 3 meses, lo vemos en la maceta y pensamos, esta maceta sigue teniendo abono. Pero, después de los 3-4 meses, ese abono ya se ha diluido y prácticamente ha desaparecido. Aquí veréis la diferencia de un abono sin diluir y un abono disuelto. ¿Veis este que tiene color marrón? Este abono es que está sin diluir. Y este, que ya prácticamente está disuelto, si lo apretamos, veréis que sale agua de él. Que sepáis que no son huevos de insectos, que muchos me venís diciendo que tienen huevos. Mis plantas tienen huevos de algún insecto. No, es el abono que está todavía sin diluir o puede ser que está diluido porque cuando apretáis sale agua. Ya veis qué menú tenemos para las plantas. Si lo utilizáis, vais a tener las plantas siempre hermosas, floridas y van a resistir mejor siempre las enfermedades y las plagas. Pero no me digáis de que yo agua ya le doy, porque con agua solo yo como que no. Tiene que ser agua con nutrientes. Pensad que la planta utiliza el agua para hidratarse y como camarero de las sales minerales que le llegan hasta sus raíces. Entonces, no tengáis duda en comentarnos qué planta tenéis para que nosotros os recomendemos qué abono tenéis que aplicarle a esas plantas.